Buenas noches, estamos listas para informarles. Nuestro contenido, ahora a las 7. ¡Diliso! Hombre mata a la amada de sus hijos de cuatro disparos y se da a la fuga. Cactado en cámara, momento en que hombre le propina varias puñaladas a otro conductor por rozarle el carro. Macabro hallazgo, encuentran el cadáver de un haitiano supuestamente asesinado por otro en Santiago. Confiscan 20 reptiles y aves exóticas en un allanamiento en San Cristóbal. Ministerio de Trabajo advierte que aplicará sanciones a los comerciantes que no apliquen el aumento al salario mínimo. Microempresas califican como positivo la eliminación del anticipo al impuesto sobre la renta. Presidente de la Junta reconoce que el costo de las elecciones del 2020 podría disminuir si se unifican las contiendas electorales. Subo el precio de algunos combustibles, aquí les diremos cuáles. Pedro Pierluzzi es nombrado nuevo gobernador de Puerto Rico como probable sucesor de Rosselló. Escuela enseña un juego ancestral de los mayas, el Pok-Tapok, aquí les mostramos de qué se trata. En tu salud, conozca cómo podemos cocinar alimentos sin que pierdan su sabor y sean saludables. ¿Cómo usar ropas con rayas de manera adecuada? ¿A quién al estilo les diremos? En pa' que sepas, Sergio Vargas, reconocido por la prensa de New York en la ONU. Millones de saltamontes asaltan Las Vegas en las insólitas, las impresionantes imágenes. Y en los deportes, la selección de baloncesto avanza a la semifinal de estos Juegos Panamericanos. Nosotros en Lima, con todos los detalles, esto y mucho más, en solo minutos. Buenas noches, bienvenidos a Noticias S&M y mucho más. Finalizando la semana para nosotros es un gran honor poder acompañarles e informarles. Yo soy Neylovi Viloria. Y es que Arleta Hernández, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Iniciamos con una información lamentable. Una mujer fue asesinada este viernes de varios disparos por un vecino, supuestamente por una riña entre la pareja del agresor y la víctima. Increíble. Para ampliarnos la información, Aris Beltré se encuentra en vivo desde el sector Villaduarte, donde ocurrió esta tragedia. Aris, adelante, cuéntanos. Gracias, Scarlett Nairobi. Buenas noches. Así es, dolor y consternación es lo que reina aquí en este sector de Villaduarte por esta tragedia que ha conmovido a todas las personas que conocieron a esta mujer de 35 años, madre de tres hijos. Según la versión de algunos vecinos que rehusaron hablar en cámara, aseguran que el agresor, tras cometer la tragedia, salió caminando con el arma y una patrulla policial que pasaba por el lugar se percató de los disparos y procedió a detenerlo. Lucía, 16 de 35 años, fue asesinada de al menos seis disparos, según las informaciones por Eulipides Pérez. La madre de la víctima narra, el agresor le advirtió la mañana de este viernes que le quitaría la vida a su hija. Luego me llama a las nueve de la mañana a él y me dijo, mire, yo le voy a dar para abajo a su hija. Es más, ahora mismo voy para allá y le voy a dar para que no se pare. Lo que pasa es que la mujer de él es una chimosa, la chula que tiene. Entonces, ella era la que estaba sembrando cizaña, porque ella le caía mal y hace mucho que él tiene esa berrinche con ella. En el segundo nivel de esta vivienda residía la víctima, mientras la pareja del victimario era inquilina en el primer piso, con la que supuestamente sostenían rincillas personales. Señalan que tan pronto ocurrió la tragedia, la pareja del victimario se mudó por la parte trasera de la vivienda. Cuando ellos tuvieron el problema que tuvieron, él le entró a trompar arriba en la avenida que todo el mundo está de testigo. Aquí no le bastó con todos los golpes que le dio. El agresor se encuentra detenido en el destacamento. Felicidad de los Mina. Destacar que, como bien dije al inicio, esta mujer de 35 años era madre de tres hijos. Su cuerpo aún permanece en el Instituto de Patología Forense que funciona en el Hospital Marcelino Vélez, por lo que será a partir de este sábado, cuando su cuerpo se ha expuesto aquí de donde residía en el sector de Villa Duarte. Esta es toda la información que tengo. Por supuesto, a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar vamos a ampliar esta información. Esto es lo que tengo ahora. Retorno con ustedes al Centro de Noticias. Gracias, Aris, por los detalles de este lamentable caso. En tanto, quedó captado en cámara el momento en que un hombre atacó a puñaladas a otra persona por haberle rozado su vehículo en la calle Yolanda Guzmán de esta capital. La víctima, Sauri de la Cruz, se encuentra ingresada en un centro médico, mientras el agresor aún no ha sido identificado se dio a la fuga. El atacante conducía un vehículo marca Hyundai y los familiares de la Cruz exigen a las autoridades dar con el paradero del atacante. En Santiago, las autoridades exhumaron de una tumba clandestina de 8 metros de profundidad el cuerpo de un inmigrante haitiano asesinado de manera presunta por uno de sus compatriotas. Luis Manuel Váez recogió la información de este lugar y nos reportó que la víctima tenía 9 días desaparecida. Ricardo Rosselló presentó este viernes su renuncia a la gobernación de Puerto Rico efectivo a las 5 de la tarde y confirmó al designado secretario de Estado Pedro Perliuzzi como el nuevo gobernador de ese país aún sin tener la confirmación del Senado. En este momento, el nuevo gobernante está dirigiéndose a la nación. Vamos a escuchar en vivo lo que está pasando en Puerto Rico. Y es que la renuncia de Rosselló se da tras dos semanas de fuertes protestas en medio de crisis política generada por la filtración, como ustedes recordarán, de un chat de mensajes impropios con sus principales funcionarios. Ahora sí tenemos el audio, conectamos en vivo a Puerto Rico para escuchar esta rueda de prensa. Todos los días, hasta que el Senado tome su decisión. Entonces, como gobernador, hay una incertidumbre, ¿verdad?, en el general que se ha mencionado con los fondos federales, de que se están poniendo más corta risa ante la situación que estaba viviendo el país. ¿Qué gestión estaría haciendo ustedes y ahora a esos efectos? Como les digo, el gobierno continúa y no se van a interrumpir los servicios y ciertamente todo ese proceso de fondos federales llegando a la isla debe continuar. Yo estaré comunicándome con las autoridades federales, explicando la situación, pero yo creo que ustedes todos saben que yo, en aquellos lares, especialmente en Washington y con la agencia federales, pues tengo plena experiencia para lidiar con eso y lo voy a hacer. Durante toda mi convencia, si el Senado me ratifica, pues será hasta el final de este cuadril. Si el Senado no me ratifica, pues será hasta el próximo miércoles. Yo podría tomar la posición de que es todo académico y que no debe continuar, pero en aras de que no haya controversias legales innecesarias, porque no queremos que eso tenga que resolver en los tribunales, no queremos ningún tipo de... Bueno, escuchando ustedes en vivo al designado gobernador de Puerto Rico, Pierre Lucie, quien como escucharon estará esperando que el Senado ratifique o no su posición y que está dispuesto a trabajar y que cuenta con gran experiencia en el trato justamente con Washington y todo lo que tiene que ver con recursos por parte de los Estados Unidos a Puerto Rico. Tendremos la información completa de lo que está pasando también a las afueras en Puerto Rico, esta noche a las 10 en nuestra emisión estelar, no se lo puede perder. Y en otra información, miembros de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales confiscaron unos 20 reptiles y aves exóticas en un allanamiento en un centro turístico de San Cristóbal que los mantenía en cautiverio sin los permisos correspondientes. En el operativo fueron rescatados un cocodrilo, 5 flamencos, 15 jicoteas y una tortuga que se presume serían utilizadas en instalación de un zoológico. Representantes del Ministerio de Trabajo visitarán todos los comercios y medianas empresas para verificar la aplicación del aumento del 14% al sueldo mínimo que entró en vigencia desde ayer 1 de agosto luego de ser aprobado por el Comité de Salarios. De inmediato, los comerciantes calificaron la medida como un abuso de poder y amenazaron con realizar paros de labores. Urelin Montero con la historia. Puesto que el aumento del 14% al sueldo mínimo no ha sido impugnado por el sector empresarial, el Ministro de Trabajo advirtió que el reajuste debe concretarse en la próxima fecha de pago. Somos la estrella de América, pero en términos salariales y de mejoría de condición de vida de los trabajadores todavía estamos lejos de serlo. Entonces la función nuestra como funcionario público es garantizar que la gran mayoría también reciban. Winson Santos indicó que las amenazas de la Federación de Comerciantes de no aplicar el incremento es un desafío al gobierno, por lo que les advirtió que de no acoger la ley serán sancionados. Ahora que van a recibir a los inspectores del Ministerio para comprobar si han hecho o no el incremento. Levantará acta de procedimiento y luego levantará acta de difracción, lo que el Ministerio hace de manera regular. Las declaraciones del funcionario de inmediato provocaron reacción de los comerciantes. El presidente de ese gremio calificó la advertencia como un abuso de poder y aseguró que no se quedará de brazos cruzados. Desde el primer momento que vayan a presionar, a multar, a querer comparar los microempresarios con los grandes empresarios de la República Dominicana, ese mismo día en el pueblo que comiencen a multar, que esté en la seguridad, de que al otro día ese pueblo va a amanecer paralizado. En cuanto a la controvertida reclasificación de empresas, está prevista a ser aprobada en dos semanas según el ministro. Pero ese nuevo modelo de clasificación empresarial, según su número de empleados, no será retroactiva, sino que solo se aplicará a las empresas nuevas de acuerdo al funcionario. Jurelín Montero, Noticias S&N. Cerca de 130.000 micro pequeñas empresas podrían beneficiarse de la eliminación del pago del anticipo del impuesto sobre la renta, de acuerdo al presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, que valoró la medida como un paso de avance para el sector. Sin embargo, desde la entidad nos advirtieron que todavía falta régimen tributario que es necesario eliminar. Esto representaba una carga, una carga, tú sabes, muy pesada. Porque dime tú, esto está dejando poco, porque usted sabe que no se está vendiendo nada, pero no hace una ayuda. En las compañías jurídicas, cuando uno de los accionistas vive en el extranjero, entonces no se puede acoger a este régimen. Y aquí todos tenemos un primo, o un primo hermano, o un hermano en Estados Unidos o en Europa. La empresa que se acoja al régimen simplificado de atribución no tendrán que realizar declaraciones mensuales del ITEVIS como lo requería la declaración ordinaria. El presidente de la Junta Central Electoral reconoció este viernes que el costo de más de 16 mil 500 millones de pesos que costarán las elecciones del 2020 podría disminuir si se unifican las contiendas electorales, aunque aclara que esa decisión está en manos de los legisladores. Julio César Castaños Guzmán dijo que el órgano comicial no se opone a cualquier decisión que adopte el Congreso Nacional. Nosotros estamos preparados institucionalmente, orgánicamente, tecnológicamente, para hacer las elecciones en cualquier escenario. Castaños Guzmán habló a su salida de una reunión con los presidentes y secretarios de las 158 juntas electorales municipales en la que hablaron sobre el proceso organizativo de las primarias, además de las pruebas del nuevo voto automatizado que serán implementados justamente el próximo 6 de octubre. Por disposición del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, el precio del gas licuado de petróleo quedó congelado para la semana del 3 al 9 de agosto, mientras que otros combustibles subieron entre 1.90 y 3.70 pesos. Desde la medianoche de este viernes, el galón de gasolina premium costará 233.10, sube 2.20. El de gasolina regular 218.20 aumenta 2 pesos con 10 centavos. El gasolina regular alcanza 178 pesos con 80 centavos con un alza de 1.90, mientras que el gasolina óptimo se coloca en 191.50 por un galón con un incremento de 2.40 centavos. Más adelante, el gobierno dominicano declara Patrimonio Cultural la obra literaria de Juan...